Más vegetales, menos animales y nada o casi nada de carnes procesadas y alimentos superfluos. Ese es el micro resumen de este audiolibro. Tan micro que hasta puedes ponerlo en Twitter y te sobrarán 186 caracteres. Twitter solo deja escribir textos de 280 caracteres con espacio. Para eso no hacen falta 340 páginas, ¿verdad? Pues sí, sí que hacen falta, porque no es tan sencillo. Te lo vamos a demostrar en un santiamen. ¿Te ves capaz de responder contundentemente a estas ocho preguntas? 1. ¿El vegetarianismo o el veganismo, bien planificados, son compatibles con una buena salud? 2. ¿El zumo cuenta como ración de fruta? 3. ¿El vino, que es de origen vegetal, es bueno para el corazón? 4. ¿Con lo de menos animales, incluimos el pescado y el marisco? 5. ¿El pollo, es carne? 6. ¿A la mayoría de vegetarianos les falta proteína y tienen anemia? 7. ¿El jamón es un cárnico procesado? 8. ¿El aceite de girasol es saludable y el de coco es sanador? Por desgracia, los resúmenes, si bien sirven para simplificar, en ocasiones dan pie a muchas preguntas como las que acabas de escuchar. ¿Las has podido contestar sin titubear? No eran difíciles, por lo que aquí van ocho más, algo más complicadillas. Antes de responder, imagínate que debes razonar tu respuesta por escrito. 9. ¿Los productos que tomemos, ¿es necesario que sean ecológicos? 10. ¿Puedo tomar de vez en cuando alimentos fritos? 11. ¿La fruta fresca que tiene azúcar, engorda? 12. ¿Los frutos secos son ricos en grasas, los evito? 13. ¿Las algas son vegetales, cuantas más mejor? 14. ¿Puedo ser vegetariana durante el embarazo? 15. ¿Si no incluyo en mi dieta los lácteos, tendré osteoporosis? 16. ¿Todos los vegetarianos deben preocuparse por la vitamina B12? No es tan simple, ¿eh? A las cuestiones anteriores podemos añadir muchas más, pero lo dejaremos estar de momento. 16. Ya ves que el tema da para los 586.470 caracteres con espacios que configuran el texto que estás a punto de desayunar, merendar, comer o cenar dependiendo de la hora del día. Comprobarás a lo largo del audiolibro que gran parte de los dogmas dietéticos que la mayoría de la población asume que son verdad revelada, resulta que no lo son. 16. Hablando de desayuno y de credos alimentarios, ¿te has fijado en que lo hemos omitido nuestro micorresumen? ¡Pecado! No te preocupes, hablaremos del desayuno. Mientras tanto, para abrir el apetito, te traemos una anécdota bastante esclarecedora. Miguel, un niño de 8 años, presenció hace poco cómo uno de nosotros nos levantábamos de una siesta a las 9 de la noche a causa de un viaje intercontinental acompañado de un endemoniado jet lag. Pues bien, la sabia inocencia que caracteriza a la infancia, cuánto aprende uno observando a los niños, hizo que Miguel comentara, ¿y ahora desayunarás? Para él es de una lógica aplastante, si te levantas de dormir, tienes que desayunar. Seguimos. Si has empezado el audiolibro por esta introducción, te comentaremos que también resolveremos dudas muy frecuentes en relación al hecho de dejar de lado total o parcialmente los productos de origen animal, como la siguiente. ¿Se trata de una mera opción ideológica y carente de fundamento científico?